En 2002, con la conducción de Team Ponce, Atilra inicia una gestión sustentada en un plan global conformado por cuatro ejes, educación, salud, tecnología y comunicación. Nosotros tenemos un plan estratégico global que está sentado en cuatro listas fundamentales, que son educación, salud, tecnología y comunicación. En materia de educación estamos trabajando en red, porque creemos que nadie debe quedar fuera de lo que en materia de educación Atilra está haciendo. El proyecto educativo nace un 28 de agosto de 2009 con la inauguración de la primera escuela de formación profesional en Sunchales, un proyecto que hoy cumple 15 años. Cumplimos en brindar capacitaciones de formación profesional y para el mundo del trabajo, para afiliados, afiliadas, trabajadores y para toda la comunidad. Cumplimos en expandir el proyecto educativo en diferentes puntos estratégicos de la cuenca lechera a través de nuestros centros de formación. Y desde la virtualidad, llegamos a numerosos hogares del resto del país e incluso del exterior. Cumplimos en ser la primera institución en acercar la universidad pública a Sunchales y la región. Cumplimos en articular capacitaciones con diversas organizaciones de la sociedad. Cumplimos en ser una fuente de trabajo generadora de oportunidades en diferentes áreas de desempeño. Cumplimos en propiciar numerosos espacios artísticos y culturales. Cumplimos en ser, desde hace 15 años, gestores de este proyecto educativo, social y cultural, con la mirada puesta en acercar estos bienes sociales a toda la comunidad. Vamos ayudando a la gente a insertarse al nuevo mundo laboral que viene para la región, que estén preparados y que podamos crecer como proyecto y como sociedad. Porque Atilra la sienta de educación como un derecho y no como un servicio. Y esa filosofía se transmite día a día. Atilra Educación cumple 15 años. Atilra cumple. Atilra Educación cumple. ¡Gracias!